El juvenil Gavir Sánchez Este es un remate a mi distancia que lo venía buscando Ureña desde que ingresó En esta tiene fortuna, calza bien, de frente, con zurdazo y gol 4 a 0 Real Potosí sobre Nacional y a festejar Iba a llegar el mejor gol de la tarde Jugada por derecha, parecía que no tenía mucho peligro esta acción El balón queda a los pies de Kevin Ureña y el zurdazo impecable, envenenado Gol de Real Potosí, minuto 90, Kevin Ureña El ex Atlético Sucre marcaba el cuarto ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!